ok como ustedes ven la pieza que se me cayó es que tengo un poco de dificultad porque estoy regando con dos a las manos entonces ya yo coloque aquí el abanico como está las bases y todo ya yo lo conecte todo está ready para colocarlo en el techo porque tenemos esta base que está aquí tenemos esta base esta es la base que va en el techo esto va así todo así aquí va enganchado el abanico y ahora me ha enganchado aquí y aquí va a dos tornillos tengo que poner dos tornillos tacón una aquí y otra aquí los manos a la obra ok gente como aquí y aquí no hay corriente en el techo ustedes ven no hay cosete ni nada entonces nosotros tenemos que buscar este cociente en otro lado porque en esta casa en particular tiene cociente de las paredes si hay un género de aquí entonces lo que yo voy a hacer es coger cociente de aquí recuerda uno es cociente y el otro es neutral en negro es corriente en negro es corriente y en blanco es neutral recuerda los cables que te había dicho el el azul y el negro van unidos y el blanco va unido con el blanco eso es lo que tú vas a hacer ok mi gente entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es colocar la base la base que yo le había dicho la base negra esto es lo primero que tú vas a colocar ve la base te lo vas a colocar en el techo ahí que yo lo voy a colocar vea se va a colocar así se coloca así